Hola amigos de ClaroXports, mi nombre es Jack Gómez, soy practicante de BMX Freestyle y les voy a contar algo de mi historia. Comencé a practicar este deporte a raíz de que mi hermano mayor lo practicaba. Él salía a montar y pues yo salía a verlo, me gustaba ir a mirarlo. Me empecé a dar cuenta de que era este mundo, de que era montar bicicletas, hacer trucos, disfrutar, salir, viajar y pues me empezó a gustar y pues desde ahí empecé a practicar este deporte. Bien, pues en cuestiones de salud, pues muchas veces hemos tenido accidentes, uno tiene accidentes practicando, pues es ahí donde de pronto la familia entra a que no, pues que eso es lo malo, que de pronto una caída, pues un accidente. Pero aparte de eso, no, súper bien porque pues es un deporte, te aleja de los vicios, te da pues a conocer muchas más personas. No, es un estilo de vida, es un estilo de vida muy diferente. No, mi primera bicicleta me la regaló mi hermano, que pues era una bicicleta la que él tenía y la cambió. Entonces a raíz de eso pues me regaló la bicicleta y ahí fue donde yo pues empecé a montar nuevamente, pues nuevamente no, empecé a montar BMX. Los trucos, todo es dedicación, todo es disciplina. Si uno no es disciplinado con el deporte, pues se le va a dificultar mucho más. Obviamente son muy, pues es muy difícil, no es un deporte tan fácil, ni lo puede practicar pues cualquier persona. Hay que no tener miedo, hay que tener ganas y a raquera para practicarlo, pero pues no, pues por lo que me gusta de pronto, por eso no ha sido difícil. Somos tres hombres que montamos BMX, los tres hermanos, los tres hombres de la casa. Y pues el mayor, no, súper bien, él me apoya mucho, él, no solamente a mí, él apoya mucho este deporte acá en este país, él hace eventos, él está muy metido en este cuento y no, es gratificante para él pues verme a mí y a mi hermano menor practicando pues lo que él nos inculcó. Chévere, mira, yo tengo un hijo de cinco años y ya él debe verme montar, ya le tengo su bicicleta, ya él quiere, ya él es papá, yo quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero saltar, yo quiero hacer trucos, yo quiero... Pues para mí es muy gratificante, o sea, el deporte es salud, el deporte es vida, entonces pues que ojalá muchas generaciones más lo lleven y pues que no lo dejen caer. Acá he participado en Bogotá en los distritales, en el dúo, en el festival de verano, torneos privados, de empresas que lo hacen privados y todo ha sido muy gratificante, igual viajar, viajar, o sea, con la bicicleta me ha permitido conocer muchas partes del país que no conocía, conocer personas, hacer amigos, no, no sé, yo por eso digo que este deporte es un estilo de vida, o sea, no es solamente un deporte de abrir puertas a uno para muchas cosas. Mi proyecto principal es entrar a estudiar lo que les digo de ciencias del deporte, algo relacionado, porque quiero ser instructor de BMX, o sea, pues es como mi sueño, quiero transmitir los conocimientos que tengo a otras personas pues para que se pueda, no sé, ese es mi sueño ahorita, mi meta próxima y más mi hijo que viene detrás, ser el instructor de él también.